faltaban, así que está más completa y espero que sea en beneficio de todos. El método de separación de variables, que ya lo hemos visto anteriormente, consta de resolver una ecuación en derivadas parciales con un dominio de preferencia rectangular y si el dominio es simétrico pero no rectangular, como una circunferencia o un cilindro o una esfera, se pueden hacer cambios de variable a coordenadas polares o cilíndricas o esféricas de modo de rectangularizar el dominio y poder aplicar el método de separación de variables. Entonces la gracia de ahora va a ser que vamos a ver el caso con más de dos variables. Entonces en realidad lo que vamos a ver es la ecuación de onda en una membrana. Para dos casos, un caso de membrana rectangular y un caso de membrana circular. Aquí hay tres variables. Dos variables espaciales que vamos a denotar por x y y una variable temporal. La ecuación de ondas, que es UTT de x y t es igual a c cuadrado de la plasiano de U de x y t y las condiciones de borde de tipo Dirichlet que aparecen ahí, que son U de 0Yt es igual a U de L y t es igual a cero y U de x0t es igual a u de xk t es igual a cero. Eso significa que el dominio es un rectángulo de largo L y ancho K, donde se mueven x y y que aparecen aquí en las ecuaciones derivadas parciales y el tiempo evoluciona, es estrictamente positivo. Y sobre el borde de ese rectángulo ya las condiciones son nulas. Es decir, la membrana está fija sobre los bordes de un rectángulo y es una membrana que vive. A eso se le agregan dos condiciones iniciales, U de x y y, coma cero es igual a f de x y y U y la derivada de U con respecto a t, eso significa la velocidad de formación, la membrana vibra y las deformaciones verticales son las que se contabilizan en forma de una función U que depende de x, y y t. Entonces U, la derivada parcial de U con respecto a t, representa la velocidad y la velocidad también está dada inicialmente, o sea, en el tiempo t igual a cero por una función g que depende de x y y. Esa es la ecuación que queremos resolver. Entonces, hacemos primero que nada una separación de variables, separamos las variables espaciables de la variable temporal multiplicativamente. Es decir, suponemos que la solución, o más bien buscamos soluciones de la forma una función s que solo depende de las variables espaciales y una función t que solo depende de la variable temporal, con s y t distinto de cero, porque buscamos soluciones que sean no triviales. Entonces, lo que se hace es que se reemplaza ese supuesto U es igual a s por t en la ecuación misma, y se obtiene la ecuación que aparece abajo, s y t segunda es igual a c cuadrado por la plasiana s t con x entre cero L y griega entre cero y K. Entonces, dividiendo por s cuadrado de s por t, separamos las variables y obtenemos por un lado la plasiana de s partido por s es igual a 1 partido por c cuadrado de segunda de t partido por t. Entonces, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, el lado centro, o sea, el lado de la igualdad que depende solo de x y griega, no depende de t, y el lado que depende del tiempo solamente, que es t segunda de t partido por t de t, no depende de x y griega, por esa igualdad, y por tanto, ambas no dependen ni de x y griega ni de t, y son iguales a una constante. A esa constante yo le llamo, le llamamos menos lambda, por conveniencia, ¿de acuerdo? Porque vamos a caer en un problema de valores propios y vectores propios, que nosotros sabemos que los valores propios a priori son positivos, entonces le llamamos menos lambda ahí, y empezamos a describir nuestro problema de valores propios y vectores propios que nos permiten encontrar las soluciones en forma de valores propios y funciones propios. Entonces, razonando como en situaciones similares, anteriores, con eso se refiere al método de separación de variables en dos variables que ya hemos visto antes, por ejemplo, en la plasión en dos variables, o en la ecuación del calor o en la ecuación de ondas en una sola variable espacial, uno llega a una ecuación para la variable dependiente t mayúscula, que depende de la variable independiente t minúscula, que es el tiempo, que tiene esa forma que está ahí, que es típica de la ecuación de ondas, cuyas soluciones son en términos de senos y cosenos, con una frecuencia lambda por c cuadrado. O sea, una frecuencia lambda por c cuadrado. Y por otro lado, la ecuación S verifica la plasiano de S más lambda de S igual a cero, de la expresión que aparece aquí abajito. La plasiano de S partido por S es igual a menos lambda, significa que la plasiano de S más lambda S es igual a cero, que está escrito ahí como las derivadas parciales de S con respecto a X, segundas derivadas parciales de S con respecto a X, más segundas derivadas parciales de S con respecto a Y, más lambda S es igual a cero. Con las condiciones de borde de tipo Dirichlet, dada por las condiciones de borde de tipo Dirichlet sobre U inicialmente, al reemplazarse por este supuesto que U es igual a S por T, y suponer que T es distinto de cero. Llegamos a esas condiciones de borde para S. Entonces tenemos un problema completo de valores y vectores propios, que vamos a analizar, más bien de valores y funciones propias. Entonces para resolver ese problema de valores y vectores propios que está puesto en un rectángulo, observamos que se puede resolver nuevamente mediante el método de separación de variables. Es decir, suponemos que S, que depende de XY ahora, puede también suponerse como una separación de variables entre XY de manera multiplicativa. Es decir, S es igual a X mayúscula por Y mayúscula, con X mayúscula solo dependiendo de X, Y mayúscula solo dependiendo de Y, Y XY distinto del cero. Entonces, reemplazando en el problema de valores propios y funciones propias, en S, obtenemos esa ecuación que aparece ahí, con un lambda, que es X segunda por Y más X por Y segunda es igual a menos lambda de S, o sea, lambda por S, y S es igual a X por Y. Entonces dividiendo por XY, obtenemos que X segunda partido por X es igual a menos lambda, menos Y segunda partido por Y. Entonces esta cantidad que aparece acá no depende de Y, y esta cantidad que aparece acá no depende de X. Entonces ambas no dependen ni de X ni de Y, y son iguales a una segunda constante. ¿Por qué digo segunda constante? Porque la primera constante era lambda. Entonces una segunda constante de separación que separa nuestras variables mediante el método de separación de variables. Que llamamos mu en es mu, el menos convenientemente, porque vamos a plantear un problema de Stunlubin. Entonces, el problema de Stunlubin que aparece de manera natural es sobre X, ¿de acuerdo? Y queda X segunda más mu por X es igual a cero, con X entre cero y L, y X entre las condiciones de borde para X, que están dadas por el problema de Stunlubin en S, que son estas que están acá, S de cero Y es igual a S de L Y es igual a cero, que reemplazamos por X por Y, y nos da que necesariamente X de cero es igual a X de L es igual a cero, si suponemos que Y es distinto de cero. Entonces, a su vez, Y define un problema de Stunlubin, pero asociado en lambda. Una vez que determinemos mu, de este problema de Stunlubin, lo reemplazamos aquí, obtenemos un problema de Stunlubin para Y y lambda. Y completamos el problema de valores y funciones propias y reconstruimos nuestra función S de X y Y. Y eso después nos permite encontrar U de X y Y a T. Entonces, para eso, el primer problema de Stunlubin en X es clásico, y sus valores propios nosotros sabemos que son mu sub n igual a n pi partido por L al cuadrado, son los valores propios, y las funciones propias son los senos de n pi X partido por L, con n igual a 1, 2, etc. Luego, tenemos que los valores propios de lambda son m pi partido por K al cuadrado, pero ¿cómo se llamamos esos valores propios? Los llamamos lambda menos mu. Si reposeemos un poco, aparece un lambda menos mu acá. Entonces, los valores propios de este problema de Stunlubin son lambda menos mu. Entonces, llamamos eso de esa manera, lambda menos mu. Mu, como depende de n, lo llamamos mu sub n, y lambda, como depende de m, y eventualmente de n, porque está relacionado con mu sub n, lo llamamos lambda nm, pero es igual a m pi partido por K al cuadrado. Y las funciones propias, como llamamos lambda, lambda sub nm, a las funciones propias del problema de Stunlubin para Y, también tiene subíndice nm, y son los senos de m pi y y partido por K, con m igual a 1, con m igual a 1, 2, etc. No, eso. Bien. Entonces, despejando lambda nm, en términos de mu n, queda lambda nm es igual a mu n más m pi partido por K al cuadrado, con lo cual, como mu n es igual a n pi partido por L al cuadrado, los valores propios, lambda nm, son la suma al cuadrado, es la suma de los cuadrados de los n pi partido por L, y los m pi partido por K, con n y m, recorriendo todos los naturales. Esos son los valores propios, para todos los n y m, y las funciones propias correspondientes, son las multiplicaciones, de seno de n pi y x partido por L, multiplicado por seno de m pi y partido por K. ¿Por qué eso? Porque recordemos que S, es igual a x mayúscula por y mayúscula, y cada uno de ellos, de x mayúscula y mayúscula, está dado acá. Seno de n pi y x partido por L, y seno de m pi y partido por K. Entonces, la multiplicación de ambos. Por otro lado, la función t mayúscula, que depende de t, o sea, la variable tiempo, nosotros sabemos que es una combinación lineal de senos y cosenos, porque recordemos que su ecuación es t segunda, más lambda por c, por t, es igual a cero, y las soluciones de eso, son combinaciones lineales de senos y cosenos, con frecuencias, dadas por raíz cuadrada de lambda, por c, es decir, que da una combinación lineal de coseno de raíz cuadrada de lambda, por ct, y de seno de raíz cuadrada de lambda, por ct. Ahora los lambda, son lambda sub nm, que son la suma de los cuadrados de n pi partido por L, y m pi partido por k, los valores propios de esto, entonces las raíces cuadradas de estas cantidades que están acá, son las que aparecen dentro de los cosenos y senos multiplicados por c, t, por ct. Luego la solución final de nuestras ecuaciones derivadas parciales, u de x y t, es igual a la sumatoria, desde n igual 1 hasta infinito, y desde m igual 1 hasta infinito, de s nm de x y y, que son las soluciones de nuestro problema de valores propios y funciones propias, que acabamos de resolver, y de la función auxiliar t sub nm de t. Entonces despejando, o más bien reemplazando por lo que acabamos de calcular, queda la sumatoria de n y m, ambos, desde 1 hasta más infinito, de seno de n pi x partido por l, seno de m pi y partido por k, multiplicado por ciertos coeficientes a sub nm, coseno de raíz cuadrada de lambda nm por c por t, más otro coeficiente b nm, seno de raíz cuadrada de lambda nmc por t. Entonces esta formulita que aparece acá, que nos entrega completamente la solución de u de x y t, puede completarse mediante el cálculo de estos coeficientes a sub nm y b sub nm, que se obtienen por lo que no hemos utilizado hasta ahora, que es las condiciones iniciales. Entonces para ello, utilizamos las condiciones iniciales, esto también lo modifiqué respecto de mi primera presentación, que había hecho, ustedes no pudieron ver. Y lo que hacemos, bueno, hay varias maneras de razonar, ¿de acuerdo? Pero la idea es, creo que está escrito acá, no, no está escrito, pero la idea es que uno proyecta sobre cada función propia, es decir, hay dos maneras de verlo. esta función, esta multiplicación de seno de npi, x partido por l, y seno de mpi, y partido por k, se pueden ver como la multiplicación de dos funciones propias, entonces uno proyecta sobre cada una de ellas, y como están separadas multiplicativamente, las proyecciones son naturales, son directas, ¿ya? y la otra manera de verlo, es que ambas, la multiplicación en sí, define una función propia que verifica una ortogonalidad, es decir, el producto interno, como funciones de dos variables, x y y, con otra función propia, donde n y m son distintos, nos da cero, y cuando n y m coinciden con la misma función propia, o sea, uno toma la función propia, es el producto interno consigo misma, obtiene la norma de l2 al cuadrado de esa función en dos variables, entonces, pienso que la manera mejor para explicar cómo se obtienen los coeficientes a n, m y b n, m es proyectando por separado, o sea, proyectando primero sobre seno de n pi x partido por l y después proyectando sobre m pi y partido por k, que es lo que trataré de explicar ahora, entonces, suponemos que, no suponemos, sino que por lo anterior, sabemos que u de x y, 0 es igual a f de x y, que es la condición inicial, y reemplazando en t igual a 0, en la fórmula anterior, en la fórmula anterior, en esta fórmula que aparece acá, tenemos que coseno de 0 nos da 1, y seno de 0 nos da 0, con lo cual, todo esto se convierte simplemente en a n m, que es el a n m que aparece acá, eso, entonces esto es la fórmula anterior, con t igual a 0, y esto que está acá se parece harto a un desarrollo en serie de Fourier de las funciones f de x y y, pero como ustedes no han visto desarrollos de Fourier con respecto a dos variables, entonces vamos con cuidado con respecto a cada una de las variables, entonces el supuesto es suponer que si uno mira como que x fuera un parámetro, por lo tanto queremos hacer un desarrollo en serie de Fourier de esta cantidad f, con x fijo, y la variable y, nos queda un desarrollo de Fourier en términos de y, y como y vive entre 0 y k, es una, y hacemos un desarrollo de Fourier de tipo seno, nos queda la sumatoria de ciertos coeficientes del desarrollo de serie de Fourier de tipo seno, multiplicado por seno de m pi y partido por k, ya, estamos desarrollando en serie de Fourier y, y x lo dejamos fijo, entonces estos coeficientes que aparecen acá, son los coeficientes a m del desarrollo de Fourier en términos de y, pero si miramos en detalle, esto depende de x, con lo cual es un coeficiente que depende de x, lo estamos mirando como parámetro, pero depende de x, entonces lo tomamos aquí a m de x, que depende de x, y ese m de x, lo proyectamos, ya, mediante la fórmula de, eh, de desarrollo de, de Fourier en términos de y, ya, entonces la proyección, la proyección sobre los senos de m pi y y partido por k, que son todos ortogonales entre sí, me queda, eh, uno partido por la norma, de, el seno de m pi y partido por k, que es dos partido por k, por el producto interno entre f, y esta función propia que aparece acá, por otro lado, a m x es esta cantidad que aparece acá, entonces la escribimos, ya, simplemente a m de x es igual a esta cantidad que aparece acá, o, y aquí, tenemos un nuevo desarrollo de Fourier, a m de x, está desarrollado en términos de una serie de Fourier, en x, donde x va desde 3, de, de 0 a l, por lo tanto, está un desarrollo de Fourier de tipo seno, con coeficientes, dados por, eh, la proyección, luego, eh, los a n m, de este desarrollo de serie de Fourier, en términos de seno, que es, eh, x, me queda, eh, uno partido por la norma al cuadrado, de, eh, la función propia seno de n pi x partido por l, que es dos partido por l, por el producto interno, entre esta función que aparece acá, a m de x, y, la función propia seno de n pi x partido por l, entonces, tenemos ya el coeficiente a n m, pero, por otro lado, a m de x, lo calculamos acá, y lo reemplazamos, ¿ya? Entonces, lo reemplazamos, y nos queda, el a m, nos queda, la, 4 partido por l, k, lo que hago es, eh, reagrupar los dos términos, dos partido por l y dos partido por k, en uno solo, y esta integral de esta integral, utilizamos, eh, Fubini, para decir que es una doble integral, simplemente, la integral de 0 a l, de 0 a k, de f de x y, por el seno de n pi x partido por l, por el seno de m pi y partido por k, uno reparte las, eh, eh, las funciones multiplicativas, de manera, eh, adecuada, de y de x, con n m, desde un, eh, 1, 2, 3, etc, todos los naturales, tenemos los coeficientes, y hacemos lo mismo, sin mayor explicación, con, eh, la segunda condición inicial, que es, eh, la derivada con respecto a t, de u de x y griega, evaluada en 0, es decir, la velocidad está dada, y es igual a g de x y griega, y, eh, en esta misma formulita que está acá, esta misma formulita que está acá, la derivamos con respecto al tiempo, aquí este coseno se nos convierte en seno, menos seno de raíz cuadrada de la onda de n m c, y esta por coseno de raíz cuadrada de la, multiplicado por raíz cuadrada de la onda de n m c, que evaluado en t igual a 0, nos da 1, y con lo cual nos queda el coeficiente b sub n m, multiplicado por lo que está aquí adentro, por raíz cuadrada de la onda de n m c, ya, es decir, lo que aparece acá, esto, ya, por, eh, lo mismo, eh, perdón, seno de n pi x partido por l, y seno de m pi y griega partido por k, es decir, ustedes observan lo mismo que acá, entonces, haciendo este mismo análisis, ustedes tienen que los b sub n m, ahora que están multiplicados por eso, eh, ese eso, que es raíz cuadrada de la onda de n m c, queda aquí abajo, y queda 4 partido por lk, esta cantidad que aparece acá, por las integrales de lo mismo, donde el f es reemplazado por un g, ya, al b n m, eh, le corresponde una función g de x y griega, multiplicado por seno de n pi a x partido por l, seno de m pi y griega partido por k, y está dividido por este coeficiente raíz cuadrada de la onda de n m c, donde estos raíces cuadradas de la onda de n m c, les recuerdo que son, eh, la suma de los cuadrados de n pi partido por k, y m, eh, no, m pi partido por k, y n pi partido por l. Bien, en conclusión, la solución, del problema de valores, de valores iniciales de fronteras, y nuestra ecuación de ondas, viene dada por, la serie, 4 que aparece en la página anterior, y los coeficientes a sub n y b sub m calculados aquí. Otras condiciones de frontera homogéneas, se tratan de manera similar. Entonces, ahora viene un ejemplo. Antes del ejemplo, bueno, hay cosas por cerrar acá, que sería bueno, eh, mencionar, que tienen que ver con, eh, la justificación matemática de lo que acabamos de hacer. Es decir, nosotros, eh, nosotros, eh, hicimos este cálculo que aparece acá, y, eh, quien nos dice que está, eh, bien hecho, que se justifica, de acuerdo, y, eh, efectivamente la solución, la, la ecuación de ondas, en dos dimensiones, en un rectángulo, está bien puesta. Es decir, se verifica, que existen soluciones. Bueno, nosotros acabamos de encontrar una solución, pero no, no está justificado matemáticamente, que esta serie converge, pero esta serie efectivamente converge, se puede, demostrar que esta serie converge puntualmente, para XY fijo, eh, a, eh, la serie completa, que verifica ser solución, de la ecuación de, eh, de ondas. O más bien, la serie que aparece acá, converge a la solución de la ecuación de ondas. ¿Ya? por lo tanto, eso, eh, demuestra la existencia de soluciones, de soluciones que son de, dos veces diferenciables, con respecto a XY, perdón, y T, y, eh, que verifican, eh, como funcionan dos veces diferenciables, la solución de la ecuación de ondas, si suponemos como hipótesis, que las condiciones iniciales, son dos veces diferenciables. Eh, la unicidad, se demuestra, eh, mediante el método de, de, el método, eh, de la energía, ¿ya? Y, eh, la estabilidad, o continuidad con respecto a los datos, también se puede demostrar. No voy a decir que, se hace a través del principio del máximo, porque aquí, en este caso, el principio del máximo, como veremos más adelante, no está, eh, siempre asegurado, para todo dominio. ¿Ya? Eh, pero al menos en un rectángulo, si se podría, eh, argumentar un principio del máximo, y, eh, demostrar de la misma manera, ¿de acuerdo? Pero, eh, la ecuación de ondas, es más problemática, que la ecuación del calor, en la cual hicimos todas esas, demostraciones en detalle, de, el bien puesto, o sea, de la existencia, unicidad, y, continuidad respecto a los datos. Eh, con la ecuación de Laplace, también es válido, ¿de acuerdo? Pero la ecuación de ondas, es más delicada. No voy a entrar en tanto detalle, porque, eh, no hace parte realmente de, eh, del curso, pero es bueno que ustedes lo sepan, ¿de acuerdo? Para más adelante, para que, eh, tengan la certeza de que lo que estamos haciendo, está correcto, a pesar de que estamos haciendo más cálculos, que, eh, justificaciones matemáticas. Ejemplo que vamos a dar a continuación, es, eh, uno, un ejemplo sacado del libro de Constanda, también, eh, que, extendemos un poquito más, lo desarrollo y lo grafico, en estas diapositivas, me acuerdo, pero está sacado de ahí, eh, que es simplemente la ecuación de ondas, eh, en un rectángulo de tamaño, uno por dos, con una velocidad de propagación, c es igual a uno, ¿ya? Entonces, l es igual a uno, k es igual a dos, s es igual a uno, y las condiciones iniciales, eh, f de xy y g de xy, están dadas por esas combinaciones lineales, de senos, eh, que aparecen ahí. y, u de xy, comas, cero, es seno 2i x por seno de pi y griga medios, menos 2 seno de pi y griga, y la velocidad, en xy, comas cero, es 2 por seno de 2 pi x por seno de pi y griga medios. Bueno, antes que nada, ustedes se dan cuenta que esas funciones que aparecen ahí como condiciones iniciales no son más que casos particulares de SNM. La primera, el seno 2pi x por seno de pi y medio menos 2 seno de pi y es SNM con n igual a 2 y m igual a 1, el seno 2pi x por seno de pi y medio. Y menos 2 seno de pi y multiplicado por el seno de 2pi x es SNM con n igual a 2 y m igual a 2. Con lo cual, la condición inicial para u de x y griega 0 podría escribirse simplemente como S21 menos 2 seno de 2, 2. Es menos S22 y la velocidad u de x y griega es 2 veces S21. Con lo cual, nosotros podemos decir que los coeficientes A21 son igual a 1, A22 es igual a menos 2, A21 es igual a 1 porque aquí hay un 1 multiplicando o un 1 multiplicando acá. Este menos 2 genera este menos 2 y este 2 que está acá es este 2 que está acá y todos los otros coeficientes son iguales a 0. Los A2M son iguales a 0 cuando m es distinto de 1 y 2 y los ANM son iguales a 0 también cuando n es distinto de 2. Y también pasa lo mismo, los B2M son todos iguales a 0 cuando m es distinto de 1 y los BNM con n distinto de 2 también son iguales a 0. Y el coeficiente B21 hay que multiplicarlo por la raíz cuadrada de lambda21 para igualarlo a 2 y tenemos toda la información. Entonces la solución, en base a lo anterior, se escribe como una combinación lineal de estos tres coeficientes multiplicados por los ANM y BNM respectivos. O sea, los BNM se dividen por los lambda21 que a la raíz cuadrada de 17 pi, el raíz cuadrada de 5 que aparece acá corresponde al coeficiente, perdón, a la frecuencia lambda22 y la raíz cuadrada de 17 corresponde a la frecuencia raíz cuadrada de lambda21. Eso. Entonces queda esa expresión de la solución en términos de funciones trigonométricas. Entonces esa es la solución que da de hecho el libro de Constanta que yo estoy replicando acá. Voy a mover mi carita un poquito más arriba para que se vea mejor la solución. Y entonces lo que digo más allá de que la solución se escribe como una función trigonométrica, sería bueno mirarlo para ver si efectivamente se comporta como una onda, una propagación de ondas que corresponde a la solución de una ecuación de ondas, de una membrana vibrante. Entonces es lo que hacemos acá. Utilizando un programita de MATLAB, simplemente visualizo, hice un video que subí a YouTube, de acuerdo que si uno dice clic aquí para ver el video, que ustedes también lo pueden hacer desde el PDF que va a estar disponible en Canvas. Se puede visualizar que las soluciones se comportan como una onda, como una onda que se propaga con una cierta velocidad. Como son senos, de acuerdo que tienen formas de funciones trigonométricas en XY, de acuerdo que aparecen como en estas bolitas sobresalientes y hundidas, de acuerdo que son una función seno en XY. Y, y cuya visualización en forma de video se ve en YouTube cuando uno clique acá. Y se puede visualizar, si tenéis un poquito de paciencia. Son ondas que se propagan con velocidades 1 y eso. Dejemos que termine el video. Ya. Esto es bien interesante. Y ahora pasamos a la membrana circular. Entonces, tenemos un cuerpo bidimensional que está en un dominio circular, si no en un círculo, de radio Rho, pusimos aquí. Y para describirlo, es preferible utilizar coordenadas polares. Para poder hacer el método de separación de variables. Es sumamente conveniente aplicar el coordenadas polares. Entonces, tenemos la misma ecuación de ondas, pero escrito en coordenadas polares. UTT de RTT es igual a C al cuadrado de la plaseano de U, pero ese es la plaseano, va a ser en coordenadas polares. De U, R, T, T, con R entre 0 y Rho, y T entre 0 y 2pi. También aquí, en las presentaciones anteriores que yo había hecho de esto mismo, explico la situación siguiente. El libro de Constanta escribe algo distinto de lo que estoy escribiendo acá. Dice que T entre menos pi y pi. Eso no genera ninguna confusión, ni genera cálculos distintos. Los resultados son distintos, salvo que de teta va a ser distinto, ¿de acuerdo? Pero las fórmulas, todo es exactamente igual. Y a mí me parece más natural, por eso estoy escribiendo que un ángulo varía entre 0 y 2pi, y no entre menos pi y pi. Pero revisando el libro de Constanta me di cuenta por qué Constanta prefiere y decide tomar el ángulo teta entre menos pi y pi. Que la razón es la siguiente, que lo que vamos a obtener a continuación, ustedes van a ver, se van a dar cuenta que también en realidad fue algo que saltó a la vista cuando resolvimos la ecuación de la plaza en una circunferencia. A dos variables, que fue la semana antepasada, ya estamos, ya hemos avanzado semanas. Aparece, al aplicar el método de separación de variables, aparece un problema de Stunlubil periódico, cuya solución se escribe en términos de funciones, perdón, por series de Fourier completas, no series de Fourier seno, de series de Fourier coseno, sino que series de Fourier completas. Que, para conveniencia del libro de Constanta, que tiene que ver con la conexión entre problemas de Stunlubil y series de Fourier seno y series de Fourier coseno, la serie de Fourier completas las hace siempre entre menos L y L, que es bastante conveniente porque hay una noción de paridad e imparidad de las series seno y coseno, y permite relacionar las series de Fourier completas con esas funciones, y también darle un sentido a los programas de Stunlubil y a la solución de ecuaciones en derivadas parciales en intervalos 0 y L. Entonces, las series de Fourier completas se definen en intervalos menos L a L, y cuando L vale pi, es conveniente que θ varíe entre menos pi y pi, para que todo esté en el mismo contexto y en la misma anotación. Pero si nosotros cambiamos θ de 0 a 2 pi, no cambia absolutamente nada, el periodo sigue siendo 2 pi. Simplemente para decir eso, yo prefiero θ entre 0 y 2 pi. Las condiciones iniciales están dadas por U de R,θ es igual a F de Rθ, y la velocidad URθ en T igual a 0 está dada por una función G de Rθ. Suponemos además otras condiciones de borde, como no hay condiciones de borde para R igual a 0, suponemos unas condiciones razonables, que U está acotado cuando R tiende a 0, que están dadas acá. Además, el libro de Constanta dice lo siguiente, que es una condición de borde adicional que necesitamos considerar, que es que θ tiene que haber una cierta periodicidad con respecto a la rotación de θ en 0 a 2 pi. Entonces, la condición de periodicidad va a ser la siguiente, F y G tienen que ser 2 pi periódicas, las condiciones iniciales, y U, solución del problema de ondas, también tiene que ser 2 pi periódicas en θ. Entonces eso va a suponer condiciones adicionales. Bien, hacemos separación de variables. Hacemos separación de variables. U se separa multiplicativamente en S y T, donde S lleva las variables espaciales, como en el caso cartesiano, y T lleva la variable temporal, salvo que ahora S depende de R y θ en lugar de XY. La ecuación para S va a ser la plasiana de S más lambda S, igual que el caso cartesiano, pero estábamos en coordenadas polares, va a ser un problema de valores propios en coordenadas polares. Y las condiciones de borde van a estar dadas por S de ρ de θ, o sea, cuando R vale ρ, es igual a 0. Significa que la membrana circular está fija en los bordes de la membrana. S está cotado cuando nos acercamos al 0, y S va a ser periódica de periodos pico respecto a θ. Entonces, esto define un problema de valores propios y funciones propias para S, que nos va a permitir aplicar el método de separación de variables, donde lambda es una constante de separación que separa ρt de el tiempo t. Y T, mayúscula de T, también es nuestra ecuación auxiliar en el tiempo, cuya solución se escribe en términos de senos y una combinación lineal de senos y cosenos de frecuencia, lambda C cuadrado. Eso. Luego, para encontrar soluciones de este problema de funciones propias y valores propios, en S, como S es una ecuación en derivadas parciales lineales y homogénea, también hacemos separación de variables, de r y de θ. Entonces, suponemos que ese r de θ se puede escribir como r de r θ de θ, con r y θ distintos de 0. Luego, aplicando el aplaciano en coordenadas polares para S en r y θ, nos queda que r² de r más r a la menos 1 por r' de r por θ de θ, más r a la menos 2 por r de r θ de segunda de θ, que todo eso es el aplaciano de S, al reemplazar S por rθ, más lambda S, que es lambda rθ, eso es igual a 0. Nos queda esta ecuación que aparece acá. Y, por otro lado, θ segunda partido por θ, o sea, perdón, tomando esta ecuación y dividiéndola por r a la menos 2 rθ, nos queda θ segunda partido por θ, es igual a esta expresión que aparece acá, que es tomar todo esto y tirarlo al lado derecho, dividir esto por rθ, y nos queda esta expresión que aparece acá. Y esto también lo tiramos al lado derecho, queda como menos lambda r². Eso. Entonces, esto no depende de r, esto no depende de θ, entonces ambos no dependen ni de r ni de θ, y todo eso lo llamamos, que es una constante, la llamamos menos mu, que es nuestra segunda constante de separación. Entonces, el primer problema, θ segunda de θ partido por t de θ, define, define, el, nuestro problema es un lubil, que aparece acá, y, con condiciones de borde periódica, porque supuestimos condiciones de borde periódica, y nosotros sabemos que la solución de este problema de subnubil, son la serie de Fourier completa, o sea, los valores propios, tenemos que considerar el valor propio, para el caso 0, mu sub 0 igual a 0, y θ sub 0 de θ es igual a 1 medio, ¿ya? Y, los valores propios n cuadrados, con dos funciones propias, o sea, este valor propio n cuadrado, que son coseno de nθ y seno de nθ, con n igual a 1, 2, 3, etc. Eso. Para cada n igual a 1, 2, calculamos la solución, r sub n del problema singular, SL, ¿ya? Con, con, r de n, solución del problema de Stunlubil, siguiente, que es este que aparece acá, ¿ya? proveniente de escribir el laplaciano en coordenadas polares. Ahora, si ustedes reconocen este problema que aparece acá, si recuerdan bien, en los problemas de Stunlubil, este problema no es más que, el problema de Stunlubil asociado a las funciones de Bessel, ¿no es cierto? Donde los valores propios, recordando, los problemas de Stunlubil singulares, que se vieron en el capítulo, en un capítulo anterior, ¿ya? Los valores propios, son las raíces, de las funciones de Bessel, chi sub n, m, partido por el radio, ro, al cuadrado, y, las funciones propias, son las funciones de Bessel, de orden n, evaluadas en las raíces, por r partido por ro, donde estas raíces, chi sub n, m, corresponden a la, mésima raíz, de la función de Bessel, de orden n, ¿ya? Entonces, dos índices, n y m, con n igual a 0, 1, 2, etc. n igual a 0, porque existe la función de Bessel de orden 0, y m igual a 1, 2, etc. Entonces, son funciones de Bessel de primer tipo, o de primera especie, porque estamos suponiendo como hipótesis, que los r tienen que estar acotados, con lo cual elegimos solo las funciones de Bessel que están acotadas. con la explicación, entonces, tenemos que nuestra función t de nm, se escribe como combinación lineal de senos y cosenos, y, siguiendo el libro de constantas, si suponemos que g es igual a 0 por simplificación, si g es igual a 0, no consideramos este coeficiente seno, solo los cosenos, y nuestra solución final, u r de teta de t, queda como una sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, y de m igual a 1 hasta infinito, de los a sub n, m coseno de n teta, b n m seno de n teta. Aquí está, seguí la escritura del libro de constantas, y aquí está la serie de Fourier completa, en que el a, el a 0, o sea, el término en n igual a 0, que es la constante, está absorbido por el coseno, como parte de n igual a 0, entonces, el término constante es absorbido, por el coseno de 0, y cuando n igual a 0, este término no aparece, o sea, b 0 m no tiene ningún sentido acá, pero está escrito adicionalmente, simplemente la escritura de esto es correcta, por la función de Bessel, y por el coseno que representa este coseno que está acá, entonces ustedes echan de menos, este coeficiente a sub n m mayúscula, ¿de acuerdo? pero está absorbido por los coeficientes a sub n minúscula, y b sub n minúscula, ¿de acuerdo? ellos, ellos toman en cuenta este coeficiente que aparece ahí, entonces, el libro de constantas no lo considera, pero si uno supusiera g distinto de 0, para obtener el problema más general, en realidad, en lugar de coseno, debería aparecer toda esta expresión aquí adentro, ¿ya? pero por conveniencia, como son los a sub n m y b sub n m, que se calculan a partir de la serie de Fourier completa, en realidad, lo que conviene escribir, si uno supusiera g distinto de 0, yo lo escribí, ¿ya? es lo siguiente, voy un poquito rápido, es escribir esto en rojo, es decir, en lugar de considerar coeficientes a sub n m y b sub n m, consideramos coeficientes adicionales, a sub n m, n m prima, b sub n m prima, entonces, el b sub n m, se lo lleva estos coeficientes que están acá, y el coseno y el seno, de las propagaciones de tiempo y velocidad, se los llevan, van como coseno y seno, así, multiplicado por las funciones de b, es decir, los coeficientes aparecen ahí, y se obtienen mediante las condiciones iniciales, y las proyecciones de las condiciones iniciales, sobre las funciones j n m, o sea, perdón, j n, se evalúan los chi n m, r, ro, y los coseno de n teta, seno de n teta, en otras palabras, cada término de esta suma, satisface las coseno de derivadas parciales, y las condiciones de frontera, y las segundas condiciones iniciales, para satisfacer la primera condición inicial, necesitamos tener esto, en t igual a cero, tenemos que ur teta es igual a f de r teta, y reemplazando esta expresión, por t igual a cero, este término nos queda uno, y nos queda esta expresión que aparece acá, entonces los a sub n m, el libro de Constantin dice, proyectamos sobre las funciones coseno, y las funciones de b s, no aparece como, pero yo lo hice, los a n m y b n m se calculan como, en otros problemas de este tipo, mediante propiedad de ortogonalidad, coseno de n teta, seno de n teta, y j n de h sub n de r, partido por 2, entonces, ¿qué significa esto? significa que al hacer lo mismo que, o al hacer algo parecido, que en el caso de coordenadas cartesianas, uno lo está haciendo aquí sobre coordenadas polares, y se obtiene lo siguiente, se obtienen las proyecciones, la proyección sobre el coseno, queda uno partido por pi, de la integral de cero a dos pi, de esto, y la proyección sobre la función de Bessel, queda dos, partido por ro cuadrado, j al cuadrado, de n más uno, de chi sub n m, de la integral de cero a ro, de f de r teta, j n chi n m r, ro, con peso r, de r de teta, porque la ortogonalidad de la función de Bessel, se verifica con peso r, y su norma, l dos al cuadrado, con peso r, es esta expresión que aparece aquí, sin el pi, el pi es la contribución de la proyección sobre el coseno, y el otro pedacito, es la contribución de la proyección sobre la función de Bessel, el a cero m, normalmente las funciones de, en la serie de Fourier completa, no es necesario escribir el a cero m, porque aparece como, el a cero m medio, o sea, como a cero medio, ya en la serie de Fourier completa típica, pero aquí como está confundido, o sea, si uno respeta la expresión del libro de constanta, que aparece acá, ya, esta expresión que aparece acá, tal cual, que está confundido dentro del coseno, la constante, entonces, el a cero m tiene un tratamiento especial, que es simplemente no considerar el 2, acá, pero hay otra cosa, como no hay coseno n teta, no aparece el coseno n teta, entonces la expresión es más sencilla, para n igual a cero, que es coseno de cero, o sea, coseno de cero igual a uno, eso, ahora, la integral de cero a dos pi aparece, porque fr de teta puede depender de teta, así que lo único que puede depender de teta es f, ahora, si f no dependiera de teta, que sería una condición inicial, con simetría circular, entonces, esta integral de cero a dos pi también, se convertiría en una multiplicación por dos pi, simplemente, que vamos a verlo más adelante, el v sub n m lo mismo, solo que el coseno se reemplaza por el seno, y, eeeh, nos olvidamos de algo acá, que hay que, no, perdón, los v sub n m son, esta es la serie de Fourier completa, entonces, está bien, se reemplaza el coseno por el seno, nada más, para lo que está escrito en rojo, ya que borré, que era la condición inicial de la velocidad, en g, se obtiene lo mismo, salvo que uno deriva, el seno, y aparecen estas expresiones que aparecen acá, chi sub n m, eeeh, una, ro, que, eeeh, perdón, un ro arriba, que por este ro cuadrado, queda uno partido por ro, y un multiplicado por c, eso, entonces aparece esa expresión deformada acá, y un g en lugar de un f, para los a n m prima, ya, los a cero a m prima, y los b n m prima, a ver, les recuerdo que lo que es esto, esto es, cuando uno considera eso, la solución, con g distinto de cero, ya, entonces estamos considerando tanto, la condición inicial, de la deformación, como la condición inicial, de la velocidad, entonces los a n m prima y los b n m prima son eso, que también es necesario calcularlos, entonces son todos los coeficientes a calcular de la serie de Fourier, entonces son muchos, y el problema de circular es un poquito más complejo. Una observación, que también sale en el libro de Constanta, es que si uno supone simetría circular, es decir, que las condiciones iniciales no dependen del ángulo teta, y por lo tanto la solución no va a depender tampoco del ángulo teta, la solución se escribe de manera más sencilla, ya, solo hay dos variables independientes, ¿de acuerdo? no es una función de tres variables, sino que dos variables, y la solución tiene esta expresión, es decir, se expresa solo en términos de la función de Bessel de orden cero, todas las otras de orden mayor desaparecen, y la expresión es más sencilla, y los coeficientes también le puse alfa m, beta m, ¿ya? la diferencia de el libro de Constanta, y también me permití calcularlos, aparecen expresados acá, las cosas se simplifican, ¿de acuerdo? la integral de cero a dos pi, como nada depende ya de teta, se convierte en un simple dos pi, entonces el dos pi, dividido por pi, queda como un dos acá, ah, claro, pero dividido por dos, o sea, el dos pi dividido por pi, queda un dos, y me parece que, claro, es esta expresión, es un dos, partido por ro cuadrado, h1 cuadrado, h0m, integral de cero a ro, f de r, j0, h0m, r, partido por ro, multiplicado por r de r, entonces la formulita es más sencilla, igual tanto alfa m, como un beta m, vamos a llegar acá, entonces el ejemplo, y con esto terminamos, ya las diapositivas, el ejemplo, también está sacado, del ejemplo 5.25, del libro de Constanda, en el que supone lo siguiente, supone, una membrana circular, ya, en que van a vibrar ondas, o sea, uno se imagina un tambor, ya, que se va a hacer vibrar, de la siguiente manera, primero el tambor, tiene radio 1, ya, la circunferencia tiene radio 1, la velocidad de propagación, es igual a 1, eso viene en las propiedades, del tambor, en la raíz cuadrada, de la tensión, dividida por la densidad de masa, y, la condición inicial, es igual a 1, ya, eso significa, que inicialmente, uno deforma el tambor, lo levanta, y, todo entero, igual a 1, pero, por otro lado, hay una realeza, que la condición de borde, está fija, en el borde, en el perímetro, de la circunferencia, ¿de acuerdo? en donde está amarrada, la membrana del tambor, eso, y, no hay condiciones, velocidad inicial, ya, están en reposo, se levanta así, y se suelta, y se ve lo que pasa, ya, entonces, evidentemente, bueno, físicamente, es una cosa, como muy extrema, de acuerdo, hay una discontinuidad, ahí, que se produce, en el, en el borde del tambor, que se deforma, vale cero, y al mismo tiempo, vale uno, hay una discontinuidad enorme, entonces, las soluciones, no van a ser muy simpáticas, sin embargo, el libro Constantin, no dice mucho acerca de eso, lo que hace el libro Constantin, es que calcula, los coeficientes numéricos, a mano, a partir de las raíces, de las funciones de Bessel, y las evoluciones, de las funciones de Bessel, propiamente tal, y corta en n igual, en m igual a 5, y j igual a, no me acuerdo algo, ya, ustedes pueden, se puede revisar en la página 143 del libro Constantin, y no dice mucho más allá, dice, se puede hacer nomás, ya, y es para expresar eso, pero yo fui un poquito más lejos, primero queda, me di cuenta que los coeficientes, que han expresado en términos de una integral, de las funciones de Bessel, porque el f es igual a 1, entonces simplemente la integral de 1, por j0, es la integral de j0, pero, el libro de Constantin nos pone como la integral de la función de Bessel por R, ahora, existe una propiedad, de las funciones de Bessel, de las integrales de las funciones de Bessel, y de las derivadas de las funciones de Bessel, que dice que la integral de la función de Bessel, de orden 0, multiplicado por R, es decir, la integral de j0 de R, por R de R, es igual a j1, de R de R, más una constante, tomando en cuenta eso, y, readecuando, estos parámetros que están acá, porque es j0, evaluado en ch0, MR, partido por R, entonces, readecuando estos parámetros R, y de R, que aparecen acá, se puede volver a calcular esta integral, sale un chi cuadrado, partido por ch0, m cuadrado, queda ch0, m, j1 de ch0, m, porque queda la integral, al hacer el cambio de variable, queda la integral de 0 a z, de j, o sea, de 0 a ch0, m, de j, z, por z, de z, donde z vale ch0, m, por R, partido por R, entonces, queda esa cantidad que está acá, estos términos se van a cancelar, esto se simplifica, y queda finalmente, este coeficiente, simple, donde da una solución bastante simple, y que nosotros, simulamos en MATLAB, con una serie truncada en n igual a 1000, entonces, viendo eso, aparece un video que subí a YouTube, ustedes pueden invocarlo, clickeando aquí el pdf, que también tienen acceso a él, en Canvas, y que vamos a ver a continuación, ustedes ven aquí, están las alturas, bueno, vamos a ver el video, entonces, se ve la propagación de la onda, con velocidad, lo vemos de nuevo, ahí, lo que se observa, bueno, se propaga una onda, con velocidad, igual a 1, pero se observa que, esta altura, sobrepasa el nivel 1, es decir, no se verifica, no se verifica, el principio del máximo, es decir, se verificaba, para la ecuación del calor, o la ecuación de la plaza, eso no significa, que el problema esté mal puesto, simplemente no se verifica, la condición, el principio del máximo, es decir, la solución, sobrepasa, la condición inicial, y la condición de borde, que no es el caso, de la ecuación del calor, bueno, la ecuación del calor, esto debería estar, siempre entre 0 y 1, y aquí, sobrepasamos esos valores, porque, en el caso de la ecuación de ondas, la energía se conserva, y, como estamos apretando, una onda hacia el centro, algo tiene que explotar, entonces, evidentemente, la solución está acotada, porque estamos suponiendo, que hace parte, de las condiciones de borde, del problema, de la ecuación de ondas, en coordenadas polares, al aproximar, por, funciones de Bessel, en la plaza, en coordenadas polares, pero, pese a eso, hay un aumento, de la altura, de la onda, que se produce acá, y, no se verifica, el principio del máximo, si, se verifican, las otras propiedades, existencia de soluciones, existencia de solución, que se demuestra, mediante, el método de la energía, que ustedes vieron, en la evaluación 1, y que también, se tiene una propiedad de estabilidad, es decir, los datos, son continuos, perdón, las soluciones continuas, por respecto a los datos, pero, con una cierta propiedad, más débil de continuidad, y eso, esto es lo que se observa, ¿de acuerdo? Bueno, volviendo a las, a las diapositivas, una última diapositiva, que queda, con esto terminamos la clase, los, modos de vibración, de una membrana, circular, aquí pueden ver, ustedes, bueno, este video ya se detuvo, así que lo voy a, con esto termino, los modos de vibración, de una membrana circular, que son, esto lo saqué también, de YouTube, y, corresponde, a las, funciones, propias, es decir, a las funciones, S sub n d, S sub n m, están expresadas aquí, ustedes se fijan, estas primeras, son, J0, de chi n, m, por r, partido por ro, por, el coseno de n, teta, en este caso, cuando n vale 0, son, funciones, que no dependen, de teta, esta es la función, de veces, de orden 0, con m igual a, 1, 2, y 3, esta es la función, de veces, de orden 1, con m igual a, 1, 2, y 3, es decir, los primeros tres, las primeras tres raíces, de la, función de veces correspondiente, y lo mismo para, J2, con m igual a, 1, 2, y 3, en, esto es una película, es decir, se ve una vibración, de acuerdo, para que tenga forma de vibración, un modo de vibración, y es simplemente multiplicar, esas funciones, SNM, por, los cosenos de Hechicero, partido por Rho, C, T, y hacer evolucionar, el tiempo T, entonces, se ven, ciertas, ondas vibrantes, en una membrana circular, de acuerdo, pero corresponden, a, esas funciones propias, multiplicadas por los correspondientes, es decir, estas son las funciones, U, N de X, de, U, N de R, de T, y T, eso, y con esto terminamos, la presentación, muchas gracias, por, su atención.